La carta del apóstol San Pablo a los romanos Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se encuentran ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, a los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, Gritad, victoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará, y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán, y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!